Ya hemos subido varios videos de cómo hacer moños, ahora te enseñamos cómo colocarlos en las orejas por si tenías alguna duda. Centra el moño sobre las pinzas, abre la liga por el centro y dale varias vueltas a la pinza hemoestática. Es importante que la punta de la pinza pueda abrirse sin reventar la liga. Toma un mechón de la oreja y dale vueltas para que quede compacto. Sujeta la punta del mechón de pelo con las pinzas y sube el moño hasta la posición deseada. El moño quedará firmemente colocado. Con cuidado vuelve a peinar el pelo. Cuando el perrito se sacuda, el moño permanecerá fijo y de todos modos no contiene partes que puedan ser peligrosas si llega a comerlo. Cuando se desgaste, rompe o corta la liga para quitar el moño. Cepilla y coloca un nuevo par. No trates de desamarrarlo. Ponemos el moño de la otra oreja y ya estás lista para ir a casa y acaparar las miradas.